Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es súper nuevo a Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Géminis. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a usar Arcanos Mayores Baraja Holograma Rider White, toda la baraja entera completa Rider White Rosa Cruz, Tarot Oyozen, dos cartas sacamos hoy de consejo y el Oráculo Lenorman, sacamos un consejito al final que nos va a dar esa data. Te recomiendo Géminis que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Si tú sos luna y ascendente son Géminis, claramente este vídeo es para vos. Bien, como siempre digo Géminis conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otros Géminianos o Géminianas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, vamos a desplazar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, Tarot de en vivo, no te los pierdas, Géminis están súper divertidos. Activa la campanita, activa la campanita, compartí a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Géminis, vamos. ¿Qué siente? Ok. Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Buenísimo. ¿Qué hará al respecto? Muy buenas cartas, Géminis. Genial. Te saqué hay algunas extra, pero están bárbaras. Vamos a sacar los consejitos ahora. La mente. Compartir. Compartir. El trébol. Estás teniendo suerte, Géminis. Vamos a comenzar con tu interpretación. Antes voy a decir los signos involucrados que veo en esta lectura. Son muy fuertes los signos de agua. Pisces, cáncer, escorpión. Bueno, signos de aire estaríamos viendo, puede ser que Libra. Sí, Libra. Ok, Libra. Bien. Acuario. Y algún signo de tierra puede ser Capricornio. Sí, sí, sí. Igualmente, ya con que seas de Géminis o tu ex es de Géminis, va muy bien esta lectura. Sí, empezamos. En cuanto a los sentimientos, empezar el ermitaño como arcano mayor, representando a toda la pregunta. Es una persona que, más allá de la situación que hayan pasado, las idas y vueltas que hayan vivido, lo dañino que haya sido, sigue involucrada. Está involucrado sentimentalmente hacia vos, ¿sí? Es un sentimiento muy contradictorio porque sabe que siente, que quiere, que realmente hay mucha emotividad al recordarte. Pero está atada de pies y manos. Es como que en este momento no puede expresar sentimientos, emociones, atada. Atada totalmente a esos sentimientos. Y el ermitaño me habla mucho de un corazón que en este momento o necesita estar solo, o en solitario, o de soledad. Pero todo relacionado a esa palabra, ¿sí? Y la reina de espadas y el 10 de bastos invertidos habla mucho sobre sentirse en este momento realmente libre. Sobre no estar sintiendo agobios, sobrecargas, situaciones extremas. En definitiva, es una persona que, podría decirse que lleva tiempo separada de ustedes. En el caso que es algo pronto, se ve que todavía no puede ver la realidad ni ser objetiva. Algo muy emocional. Pero en el caso de que ya hayan pasado unos meses, se ve como que esta persona realmente le hizo bien a esta separación. Le hizo bien. Y se puede explicar en el área de los pensamientos. Porque me sale el emperador, me sale el 2 de copas, el 6 de copas. La fuerza en los pensamientos. Te piensa entregándote la copa de los sentimientos. Te piensa dándose amor recíprocamente. Te piensa teniendo empatía, teniendo amabilidad. Pudiendo hacer las cosas de manera tranquila. O sea, te piensa teniendo una relación armoniosa. Armoniosa. Pensamientos involucrados en cuanto a una relación amorosa. No una relación de... No un pensamiento de dejar, de pasar página. No, no, no. Al contrario. Edificante a futuro. También podría ser que ya este ex regresó. Ojo. Así que si esto está pasando, yo creo que esta persona claramente está decidida. Totalmente. Pero simple. O sea, igualmente respetando su decisión. Porque el emperador no habla mucho de pensamientos que se hacen acción. Y que se respetan porque son ideales, súper fuertes. También, bueno, podríamos hablar de una persona ególatra, orgullosa. Porque tiene sus connotativas negativas, está claro. Independientemente de eso, Géminis. Yo veo mucho amor, mucha entrega, mucha pasión. Y esto claramente se ve cuando... Se ve una persona enamorada. Que te da todo. Puede ser una lectura espejo, ojo Géminis. Te podés sentirte súper identificado con esta lectura. Identificada. Como tu signo propio. Me pasa con muchos espectadores que me dicen, lo sentí propio. Y bueno, claramente el tarot te puede estar dando un mensaje a vos. Sobre vos, no sobre tu ex. Ojo. Habla mucho sobre el buen entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Sentimientos de soledad. O de necesidad de expresarlos. Aunque haya un bloqueo súper grande. Que es esta carta. Pensamientos de pareja. Y acción a futuro. Me sale el loco. Y cuando sale esta carta en acción a futuro. Es súper, súper positiva, Géminis. Porque el loco es una persona que toma una decisión sin pensar. Ok, bueno. No aguanta más. Se tira la pileta. Haya o no haya agua. Es muy loco. Porque sale dos veces en la misma acción. En la acción que hará. Dos veces. Así que es una acción súper fuerte hacia vos. Habla de algo que sale instantáneo. Que no aguanta más. No aguanta más. Paciencia, Géminis. Paciencia. Yo creo que lo mejor acá es dejar todo en manos del universo. Que el universo está llevando todo a un camino que ni siquiera uno mismo puede idealizar. ¿Por qué me sale la reina de bastos? Acá se va a agarrar las cosas con mucho power. Las riendas de la situación. Pero totalmente a control de cada uno. Me sale el cuatro de oros. Hay un apego emocional. Que tienen ustedes súper grande. Se tienen súper agarrados. Almas agarradas. Qué bueno. Creo que esta separación fue de evolución por completo. Géminis. Increíble. En las cartas hoy yo sé. A ver. Me sale. Compartir y la mente. Estas cartas hablan mucho sobre algo que uno idealiza. De una manera que al no poder tener el control de la situación, uno puede llegar a una frustración bastante grande. Entonces se habla mucho sobre eso. Sobre no atar la mente. Dejarla libre. Que las cosas se den a su tiempo. A su medida. Sin poner en aprietos a la otra persona. Más que nada para las parejas que están empezando a verse. Hay mucha energía de ex que volvió en esta lectura. Déjenme en los comentarios. Si ya volvió. Cuéntenme, por favor. Y bueno. Más allá de todo. Habla mucho sobre compartir. Sobre dar. Recibir. Sobre situaciones súper divertidas. De mucho fuego. Mucha pasión. Que claramente es primordial. Que prime la armonía y la tranquilidad de estas personas. Así que bueno. Claramente Géminis. Paciencia. Que el universo disponga. Y si crees que es el momento de tirarse a la pileta. Bueno. A la pileta no más. Si este ex vuelve. Ya sabes que es porque no aguanta más. Y bueno. A pensar qué querés con esta persona futuro. Yo creo que hay mucha armonía. Son personas que se están totalmente conectadas. Y se llevan muy bien juntas. Así que bueno. Géminis. Acá veo mucho aire de reconciliación en sí. De las primeras conexiones que tenés después de mucho tiempo. Contame abajo del video. Que tenés la opción de dejar tu comentario. Si conectaste conmigo. Si pasaste por esta situación. Si estás pasando ahora por una vuelta. O qué situación claramente te hizo escuchar este video. Si todavía no te suscribiste a Géminis. Hacelo ahora. Activá la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Recomendá el video a algún amigo o amiga de Géminis que tenga. Géminis paciencia. Las cosas se van a dar con su tiempo. Hay muchas copas. Muchas emociones. Muchas situaciones. Que quizás todavía se tengan que destrabar. Así que a esperar un poquito más con paciencia. Bueno, te mando un beso grande. Y nos vemos muy prontito. En el próximo video de Ex pareja. Segunda quincena de febrero. Te recuerdo Géminis que hay una nueva sección en el canal. Tenés, te fijás en la lista de reproducciones. Que son las características positivas y negativas de cada signo. Así que te recomiendo. Lo pincho acá arriba. Que entres y chusme. Quizás vas a encontrar características que te sean similar a vos mismo o a tu ex. Así que bueno. Vamos a empezar a implementar nuevo contenido. Beso grande Géminis. Y bueno. Como siempre digo. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación. Qué pasaste o qué estás pasando. Y lo demás vuelve al universo. Porque es para otro Geminiano o Geminiana. Hasta luego.